Sí, señoras, sí, señoras, alzemos la copa, porque realmente hay que agradecer al maestro Pedro Pichá. Gracias. ¡Pum, maestro! Y usted ya sabe, si anda con la motoneta por ahí, vayase a Campana, ahí está el pass, y la va a pasar maravillosamente, son las mejores pastas. Querido, un placer, gracias por su clase magistral. Un lujo. Mañana, ustedes, prepárense. Juan y Juanito cocinan juntos, ¿eh? Nos adelantamos al 9 de julio. Vamos a hacer un plato bien típico y sus variaciones. Vamos a hacer humita y chala. Mañana el cocinero se ha venido. ¡Vamos! Mañana, 11 y media. Y ahora, quédate con Visión 7 en mediodía. Chau, hasta mañana. Chau. ¡Salud! El tiempo no es nada, nada más que horas que pueden ser largas, cortas o boas. Todo depende cómo uno lo mire. Quiero anclarme a ser feliz y libre, libre como la tortuga.